Saludos para FT Music, en el audio mi compa Chino Hernández y dice así En las calles aprendí que hay que moverse bien Porque si te mueven lento te pueden comer Pero también cargo la escuela del JP Me la paso relajado y eso lo hago bien Un cigarrito en la mano pa' pensar qué hacer Le tengo bolas macizo al cien con el cartel Y así me la paso tranquilo bajo perfil Porque sé que muy pronto se hablan de mí Cuando levantando polvo por ahí En Tijuana donde nací También en Las Sánchez han de hablar de mí Pocas amistades tengo por aquí Porque entre más crecen más hablan de ti Y no acostúmbrame en ti He sido derecho y mi mano ofrecí Aprendí a relacionarme muy bien con la gerente En las juntas importantes siempre estoy presente Saludos mi compa Rayón que ha estado al pendiente Los soldados de confianza solo son contados Son pocas las amistades que cargo a mi lado Las envidias andan fuerte más cuando has ganado Y a los preguntones que quieran saber quién soy Traigo el respaldo del mero señorón Ojos en la espalda los que cargo yo Cuenta de todo me doy Borrillo pero tendido al cien estoy Soy aquel que por Tijuana patrulló Sé de dónde vengo y también dónde voy Soy la clave aquí le dejo Ese que salió a buscarle y me coró Soy el Marvin para la chica de Tijuana Y aquí andamos al millón